San Juan de Ávila nació el 6 de enero de 1499 en Almodóvar del Campo. Sus padres, Alfonso de Ávila y Catalina Gijón, profundamente cristianos, le dieron una formación cristiana de sacrificio y amor al prójimo. Son conocidas las escenas de entregar su sallo nuevo a un niño pobre, sus prolongados ratos de oración, sus sacrificios, su devoción eucarística y mariana. En 1513 estudia leyes en Salamanca, luego estudia artes y teología en Alcalá de Hinares. En 1526 es ordenado sacerdote y un año después se ofrece como misionero. Juan de Ávila estuvo procesado por la Inquisición, sin embargo, no quiso defenderse, y al advertirle que estaba en las manos de Dios, respondió, No puedo estar en mejores manos. Con sinceridad, claridad, humildad y un profundo amor a la Iglesia y a la verdad, respondió a todos los cargos. Y aquel que no quiso tachar a los cinco acusadores, se encontró con que la Providencia le proporcionó 55 que declararon a su favor. En la cárcel produjo sus frutos interiores, al igual que lo hiciera San Juan de la Cruz. En ella escribió un proyecto del Audi Filia, Pero, sobre todo, allí aprendió, más que en sus estudios teológicos y vida anterior, el misterio de Cristo. Ya absuelto predicó en Sevilla, Granada y Córdoba, donde conoció a Fray Luis de Granada. Creó centros de estudios y explicó las cartas de San Pablo, convirtiéndose el apóstol de las gentes en su modelo de predicador. Su biógrafo afirma que no predicaba sermón sin que por muchas horas la oración le precediese, ya que su principal librería era el crucifijo y el santísimo sacramento. Desde 1511, Juan de Ávila se sintió muy enfermo. Sin embargo, lo ofreció para inmolarse por la Iglesia, a la que siempre había servido con desinterés. El retiro de Montilla le dio la posibilidad de escribir sus cartas. La edición definitiva del Audi Filia, sus sermones y tratados, los memoriales al concilio de Trento, las advertencias al concilio de Toledo y otros escritos menores. La gran afinidad con San Ignacio de Loyola hizo que a los 59 años quisiera entrar a la Compañía de Jesús. Fue director espiritual de Santa Teresa, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara y Fray Luis de Granada. Su Audi Filia, tratado de ascética y síntesis de la vida cristiana, es considerada una joya de la literatura castellana. Incluso el rey Felipe II lo apreció tanto que pidió no faltar a nunca en el escorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!